Muy buenas tardes gente, muy buenas tardes, le damos las bienvenidas a través de la cámara de González Turf, donde decimos presente aquí en Macapillo, en el hípico, la tradición, traéndole una hermosa jornada turfística a puro poder y a pura carrera. Vamos a ir leyendo la cartelera que nos ofreció hoy la organización. Atrevido vs. Estrellita, donde van a estar corriendo 240 metros. Fernandito vs. El Negro Kumpa, a donde van a estar corriendo 250 metros. La tercera carrera, La Chili vs. Paisana, donde van a correr 250 metros. La cuarta carrera, John Jairo vs. Torito, donde van a correr 200 metros y 280 metros. La quinta carrera, una hermosa polla, Jampai, Dorita y Primavera, señores. Jampai, Dorita y Primavera, la sexta y última carrera, a donde va a estar haciendo el cierre de esta hermosa jornada turfística. Se viene un carrerón, Seca Diablo vs. Marianito, señores. Todo esto les ofrece la organización, aquí en Lípico, La Tradición. Bueno, señores, ahí la tenemos, ahí la tenemos a La Chili, a través de las pantallas de González Turf. Ahí están las pistas, La Chili, a donde va a estar haciendo la apertura de esta hermosa jornada turfística. Aquí en Lípico, La Tradición, va a correr 250 metros vs. La Paisana. Ahí está La Chili, ahí está volviendo esta hermosa yegua negra. Está en muy buen estado físico La Chili. Ahí la tenemos, ahí la tenemos. Sí, señor, ahí la tenemos, a La Paisana, paseándose, paseándose ya en la cancha, aquí en Lípico, La Tradición. Para correr 250 metros vs. La Chili. Ahí está La Paisana, la yegua negra de las lajitas. Dijo presente, hoy aquí en Macapillo, para hacer esta apertura de esta jornada turfística en el Lípico. La Tradición, ahí está La Paisana. Bueno, señores, ahí están los caballos ya en los partidores. Ahí está La Chili, esperando la orden. Está La Chili, está La Paisana, donde van a correr 250 metros. Perdón, 240 metros van a correr. La Chili, La Paisana. Ya están esperando la orden. La yegua, Chile de J.B. González. ¡Largaron, señores! ¡Largaron la primer carrera! ¡Palo a palo, señores! ¡Palo a palo la carrera! ¡Se viene La Chili ganando! ¡Se viene La Chili ganando, señores! ¡Y cruzaron el disco! ¡Lo llevó a la victoria el amigo Domi Carranza, ganador a la yegua, Chile. ¡Ahí está, ahí está La Chili, señores! ¡Ahí está La Chili para todos ustedes! ¡Ahí está la yegua de J.B. González! ¡Con su monta! ¡Domi, señores! ¡Ahí está para todos ustedes La Chili! Y la barra que vino hoy día a decir presente aquí en el hípico, la tradición. A ver, amigo Pipo, buenas tardes, muchas felicidades por este triunfo. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes a todos los televidentes de González Tour. Y gracias, gracias al amigo Freddy que me invitó a correr acá en su cancha. Y muy agradecido. Listo, muchas felicidades, Pipo. A ver, no me deciste unas palabras. ¿Cómo la viste la yegua en el desarrollo de la carrera? No, y todo el camino, los domino los llevo. Corro bien. De la gatera vamos allá, me saco y venimos más. Listo, muchas gracias muchachos, felicidades. Mira que me delira Sin tu mirada no puedo estar Eres hermosa cual mariposa Que entre las flores viene mi bar Eres la flor más anhelada Ya nunca nadie te ha de igualar Quiero que sepas, mi santiagueña Que mientras me maté de amar ¡Gracias! ¡Gracias!